INDEPENDENCE S.A. Abanderados en soluciones integrales en perforación y workover para pozos de petróleo y gas. INDEPENDENCE es una compañía con tres décadas de experiencia y activa presencia en Colombia. Prestando servicios de perforación, workover y mantenimiento de pozos de petróleo y gas. Certificados bajo los lineamientos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 1800, provee y administra recursos estratégicos esenciales en los sectores de energía, agua e infraestructura. Su unidad estratégica de negocios, Independence Energy, garantiza un manejo integrado de proyectos con los más altos estándares de calidad, trabajando de manera limpia, sana, segura y productiva. La continua inversión tecnológica de Independence Energy garantiza a sus clientes eficiencia y excelencia operativa. Por esto, en 2006, la compañía inició un estructurado plan de modernización de su flota de perforación y workover, con el objetivo de generar valor y confianza a sus clientes. Nuevas soluciones Backsaver El Backsaver opera la cuña de Brill Pipe hidráulicamente, evitando que los cuñeros levanten la cuña, alejándolos de la línea de peligro. Minimiza el trabajo físico, evita lesiones de espalda, les da espacio para realizar otros trabajos, lo que se traduce en productividad. El Backsaver utiliza las mismas cuñas convencionales y es fácil de instalar. Optimiza tiempos de viaje de tubería, disminuye el riesgo de atrapamiento de manos y hace más segura la operación en la mesa. Llave hidráulica multipropósito de última tecnología Diseñada para el manejo de Drill Pipe, Tubing y Casing, esta herramienta elimina el uso de llaves de potencia operadas con guayas, cadenas y cilindros hidráulicos, reduciendo significativamente el riesgo del personal que trabaja en la mesa. Su uso proporciona el torque exacto a cada una de las juntas de manera uniforme, asegurando el proceso, conservando las roscas, sin dañar el cuerpo del tubo y alargando la vida útil de los tubos de perforación y producción. Adicionalmente, ofrece una mejora en los tiempos de las corridas de tubería. Habilitada para bajar sartas especiales, esta llave se acondiciona para trabajar con insertos y un controlador electrónico que aumenta la precisión en el torque y tiene capacidad para almacenar información, graficarla y transmitirla. Planchadas hidráulicas El sistema que es operado por una persona a distancia elimina la intervención de personal en las operaciones de manipulación de tubería, donde se ocasionan gran parte de los accidentes. Es así como se minimiza la exposición al riesgo y se automatiza la operación, agregando velocidad y seguridad. Las máquinas ofrecidas son altamente tecnificadas, fabricadas bajo la norma API, moduladas sobre ruedas y pueden manejar hasta drill colors de 6,5 pulgadas. Cuña tipo F para tubing Accionadas hidráulica o neumáticamente, son especiales para trabajar sartas hasta de 400.000 libras de tubing y o casing, principalmente para el manejo de tubería de producción con ESP. Con una abertura especial para el manejo del cable, la cuña es operada por el maquinista y no requiere asistencia adicional. Actualmente, Independence Energy tiene este tipo de cuñas en los equipos de los campos de API, Castilla y Caño Limón, donde se eliminaron problemas de capacidad, daños de cable, daños de tubería y dudas generadas por cuñas pequeñas que no ofrecen garantía operacional ni de seguridad en trabajos pesados. Es así como Independence Energy se mantiene a la vanguardia tecnológica en equipos, ofreciendo taladros de última generación, acondicionados sistemas Fast Move, que garantiza la reducción de pérdidas de producción, agilidad en la movilización entre pozos y seguridad en el manejo de cargas. Independence S.A. Aliados Estratégicos del Sector Hidrocarburos Estratégicos del Sector Hidrocarburos